El Ayuntamiento de Acebar ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre la expedición de documentos. Por este motivo, el consistorio ha abierto el periodo de exposición al público de un mes para que los vecinos puedan consultar el expediente y presentar alegaciones si así lo consideran oportuno. Tras el plazo, el acuerdo será definitivo. Por otra parte, Acebar también busca juez de paz y sustituto, ya que se está acabando el periodo de vigencia de la anterior persona que estaba en el cargo. Por ello, ha abierto un periodo de 15 días para que los vecinos que quieran ejercer en este puesto puedan presentar sus solicitudes y con ellas las aptitudes que demuestren que pueden optar a esta vacancia.